Un tipo en una moto, con una borrachera de campeonato, y lo paró la guardia civil. Caballero, sopla aquí. Y dice, no, 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 yo ahí no puedo soplar, porque si yo soplo ahí, lo reviento. Si yo soplo ahí, fundo el aparato. Y dice, no, lo siento, pero tiene usted que soplar. Y ya el tipo se vino abajo, ay no, por favor, no me haga esto, que me está esperando en mi casa mi mujer y mis cuatro niños, por favor, no me haga esto. Y dice guardia civil, mira, vamos a hacer una cosa, ahora mismo no me está mirando mi superior, así que usted me va a dar los documentos de la moto, me da los documentos del seguro de la moto, y debajo me mete un billete de 50 euros y aquí no ha pasado nada. Y es lo que hizo, documento de la moto, seguro de la moto, y debajo un billete de 50 euros. Y se fue. Al minuto más o menos, otra vez, control de la guardia civil, control de alcoholemia. Ay no, por favor, no me haga esto, por favor, ya se lo ha dicho a tu compañero, que vengo de una fiesta con unos amigos y me está esperando en casa mi mujer y mis niños, por favor, no me haga esto. Y dice, no pasa nada. Me da los documentos de la moto, me da el seguro de la moto, y debajo me mete un billete de 50 euros. Y aquí no ha pasado nada. Y es lo que hizo. Documento, seguro, y debajo el billete de 50 euros. Y se va. Al minuto siguiente, otro control de la guardia civil. Caballero, control de alcoholemia. Y dice, ay no, por favor, ya se lo he dicho a dos de sus compañeros, que vengo de una fiesta con los amigos, me está esperando mi mujer, mis niños en la casa. Mira, vamos a hacer una cosa. Le doy los documentos, le doy el seguro y debajo le meto un billete de 50 euros. Y dice el guardia civil, mira, si me da 100 euros, le digo cómo salirse de la rotonda. Y aquí os lanzo una reflexión para que pensemos un poquito. Y tiene que ver con las parejas. ¿Os habéis dado cuenta que cuando una pareja tiene un encuentro íntimo, un encuentro sexual, un encuentro particular, para desvestirse, el uno ayuda al otro. Ella le quita la camisa, él le quita los botones del vestido. Y una vez que han terminado el encuentro íntimo, ya cada uno se viste por su cuenta. Y aquí va la reflexión. Si te ayudan, es que te la quieren meter. Y una vez que te la han metido, ya no te ayuda nadie. Un tipo que llega a una farmacia y dice, perdone, señor farmacéutico, ¿tiene usted pastillas de viagra de 50 miligramos? Y dice el farmacéutico, a ver, las tenemos un poco más grandes. ¿Se la puedo dar de 100 miligramos y la parte por la mitad? Y dice, ¿cómo? A mi mujer. Y dice, no, hombre, la pastilla. El cuento realmente fue así. Y dijo la princesa, espejito, espejito, ¿quién es la más guapa del reino? Y le dice el espejo, vamos a ver, muchacha, ¿tú estás bien de salud, no? Pues eso es lo importante, chiquilla. ¡Hey, qué tal! Espero que os hayan gustado estos chistes y reflexiones. Y ya sabéis que me ayudáis muchísimo si le dais a me gusta a mi página, os suscribís a mi canal, le dais a la campanita para que os lleguen las notificaciones cuando hago un vídeo nuevo. Dejáis comentarios, compartid el contenido. Esa es la mejor manera que tenéis para ayudarme y poder continuar haciendo contenido. Yo, mientras tanto, sigo leyendo, releyendo mi libro Seis monólogos de humor y una canción desesperada. Un libro de comedia, de humor, de chiste, para pasarlo muy bien. Así que nada, lo podéis conseguir en todas las librerías y en Amazon. Gracias.